En la subred norte con la estrategia CERS vamos a potenciar el campo y nosotros acá con el apoyo En la localidad de Chapinero con la asociación Campo Vivo Pertenezco a un colectivo de mujeres campesinas que se llama Campo Vivo A raíz de nuestros encuentros empezamos cada una a recuperar prácticas que se habían perdido en este mismo campo Como las huertas y los animales de traspatio y el procesamiento de alimentos para el consumo de nosotras Nosotros acá en la casa nos alimentamos de forma saludable Por eso tenemos esta pequeña huerta que tiene varios productos y todos son orgánicos Fue una persona que sufrí de diabetes pero con las mismas plantas Por ejemplo los cubios, la alcachofa y la quinoa Eso ayuda para que uno se sane de la diabetes Yo quiero ser parte de la estrategia CERS del nodo de seguridad alimentaria Yo quiero ser parte de la estrategia CERS porque nos tiene en cuenta en la ruralidad Yo quiero pertenecer a la estrategia CERS